El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza Dígol Paz está listo para reaccionar en caso de que grupos de indocumentados pretendan ingresar de manera violenta por los puertos fronterizos. Han movilizado más equipo de protección hacia la guardarraya. Barreras de concreto con alambre de fugas que pueden colocar para impedir el paso. Además, el grupo antimotines de elementos federales está listo para reaccionar. En eso se han entrenado durante simulacros que han hecho de manera frecuente. Al finalizar la ley del título 42, existe el temor de que grandes grupos de indocumentados se estén dirigiendo a la frontera e intenten ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal. Por eso, en ambos lados de la frontera se están haciendo operativos para dar más seguridad. El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza pide a los indocumentados usar la aplicación CBP-1 para buscar una cita de asilo o refugio en los Estados Unidos. Este tipo de procesos debe hacerse de manera ordenada. Quienes crucen de manera ilegal enfrentarán consecuencias criminales. Esa es la advertencia. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.